¡A ver, a ver, a ver! ¡Saca las pachonas! ¡Aca están! ¡Ah, no! ¡Mira, ¿te gustan? ¡No! ¡Mira, te gustan! ¡No, no me gustan! ¡Qué guau! ¡Hola, qué tal mis queridos I'm a Lovers! ¿Cómo están? ¡Sigan bienvenidos una vez más a este su canal! ¡A la pared! ¡Qué humillante que ya sí tengo una placa y yo no! ¡Mmm, rastillas! ¿Cerveza? ¡Alfredo Mateos! ¿Cuándo yo la vi? ¡Dije si esa mujer fuera para mí!